...que se economice en su dinero a la convención, yo le digo al compañero, al compañero Churchi que se economice en su dinero y que se retire la convención. También le pido al comité político y la dirección de nuestro partido que no presionen a los empleados, que lo dejen libres porque los empleados han decidido que Rafael Ferreira sea su próximo cítrico. Muchas gracias compañero. Gracias al amigo empresario, director del sector externo de Rafael Ferreira, Pepe González.